Linda mujer, escuchas tu boca, mi corazón, mi vida de mi corazón. Linda mujer, escuchas tu boca, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Linda mujer, escuchas tu boca, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Linda mujer, escuchas tu boca, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Linda mujer, escuchas tu boca, mi corazón, mi corazón. Linda mujer, escuchas tu boca, 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 mi corazón. No dejarte de amar, linda mujer, escucha esta morir, tu corazón, tu padre, tu madre, 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 ¡Gracias!